¿Es una cápsula del tiempo? Una cápsula del tiempo es una forma de guardar cosas para que los chicos del futuro puedan ver cómo era la vida hace mucho tiempo. ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¡Súper! ¿Podría echarle un vistazo? ¡Claro! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Cómo es que sabes jugar con eso? Lo practiqué por mucho tiempo. ¿Quieres hacerlo tú? ¡Sí! Yo tampoco pude hacerlo a la primera. ¡Súper! ¡Bien hecho! ¡Sí! Bueno, interesante. Como esto y... Como esto y... ¡Tarán! ¡Wow! ¡Súper! ¡Oiga! ¡Sus dedos se enredaron! Esto se llama cuñitas de gato. Es un juego muy viejo y solo se necesita un trozo de hilo para jugar. Señora Tortuga, ¿sabe cómo funciona esto? Tira de los extremos. Luego verás lo que pasa. ¡Qué lindo! Tranqui. Fíjate cómo se mueven estas tablitas. ¡Oh, de acuerdo! ¡Súper! ¡Es como magia! Les mostraré mi truco favorito. ¡Es un cocodrilo! ¿Puedo intentar? ¡Por supuesto! ¡Qué emoción! Me pregunto si hay más cosas divertidas. ¿Ah? ¿Quién es mamá? ¿No puedes ver las semejanzas? ¡Eres tú! ¡Una vez fuiste pequeña como nosotros! ¡Ah! ¿Y todos estos eran tus juguetes? ¡Por supuesto! Fui una niña a la que le gustaba divertirse, igual que a ustedes. ¿Saben algo? ¡Tengo otra súper gran idea! ¡Qué brincabas mamá! ¡Gracias! Solo quiero asegurarme de que quepa nuestra nueva cápsula del tiempo. ¿Puedo poner esto en la cápsula del tiempo? ¡Es mi plato de bebé! ¡Yo no lo uso desde hace mucho! ¡Seguro! ¡Descuiden cartas! Cuando salgan de nuevo, los niños del futuro jugarán con ustedes. ¡Oigan! ¡Encontré algo para la cápsula del tiempo! ¡Harriet, nena! Temo que la fruta no durará mucho. ¡Ah! Pero tal vez puedes poner ese lindo dibujo que hiciste de una manzana. ¡Buena idea! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Pero no me acuerdo dónde está! ¡Está en la alacena! ¡Lo traeré! ¡Ahora vuelvo! ¡Mamá, no olvides! ¡Cielos! ¡Miren quién olvidó limpiarse los pies ahora! Creo que eso pasa cuando te diviertes mucho. Franklin hace una pintura. ¡Vamos, chicos! ¡Aquí, rápido! ¡Esa! ¡Guau! ¡Miren lo rojo de esa hoja! ¡Ay, adoro la laguna en otoño! ¡Yo también! ¡Es hermosa! ¡Es hermosa! ¡Ay, es tan bonita! ¡Muy linda! ¡Miren todos los hermosos colores, chicos! ¡Miren todos los hermosos colores, chicos! ¡Ay, me hacen sentir muy contenta! ¡Aquí, me abrazo! ¡Aquí, me abrazo a mí mismo! ¡Aquí, me abrazo a mí mismo! ¡Me gusta abrazar tanta felicidad! ¿Saben? ¿Puedo intentarlo? ¡Seguro! ¡Muy sencillo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Wiii! ¡Genial! ¡Rápido! ¡Andando! ¡Gracias! ¡Bien! ¿Sobre qué pintaremos, tía T? Sobre lo que quieran Como esta pintura de un cielo muy brillante ¿No nos pone de buenas? ¡Tía, ese es mío! Lo pinté esta mañana ¡Linda pintura, Franklin! ¡Mucha! ¡Súper! ¡Oh, gracias, chicos! Muy bien, chicos Tomen lo que necesiten Y hagamos un poco de arte feliz ¡Exacto! ¡Woo! ¡Sí! Yo quiero este ¡Muy bien! ¡Oh, no! Olvidé traerme un nuevo lienzo para pintar Bueno, como ya hiciste tu pintura Hoy podrías ayudar a tus amigos, Franklin Ya que tienes experiencia en pinturas felices ¿Experiencia? ¿Yo? ¿Cómo es eso? Puedes ayudarme a mezclar mis colores ¡Ay! Puedes ayudarme a sostener esta cosa Luego puedes ayudarme a buscar en mi caja de desperdicio Cosas para mi escultura ¡Claro! No puedo esperar a ver qué clase de arte alegre van a ser todos mis amigos ¡Yupi! ¡Lindos colores, Franklin! ¡Gracias! Me alegra que te alegre Oye, buen trabajo, Franklin La felicidad flota en la laguna Y todo el día es así, como lirio ¡Ups! ¡Gansa! Lo siento No te preocupes Pero tal vez debas pintar más en tu lienzo y menos en mí ¡Gracias!